Buenos días y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un árbol y este va a ser el primer video. Bueno, va a ser la primera parte. Lo primero fui a Maicon y compré, a Maicon no, a Hobby Lobby y compré esta tabla, esta madera, ya viene con su prime. Es una madera, le puse estas cintas para protegerlo. Aquí estoy usando esto para apoyarlos, estas pirámides para apoyarlos. Y los materiales que voy a estar usando van a ser, voy a usar resina, estas dos resinas. Y voy a estar usando estos pigmentos. Blanco, perlado y plateado. Ya tengo aquí preparada la, ya tengo aquí preparada la resina y ahora lo voy a echar aquí en los pomitos estos. Ya el polvo está puesto adentro y ahora lo que hago, lo voy a poner acá. Voy a usar solo dos. Dos aquí y dos acá. Y ahora pasamos a revolverlo. Uh, cayó el polvito para acá. Siempre hay algo que me pasa. Y así. Miren cómo se ve el color plateado. Yo pues, es la primera vez que voy a hacer algo con resina. No sé cómo me vaya a quedar. Si la mezcla, la mezclé bien o si la... Pero bueno, aquí entreteniéndome me pongo a ver los videos en el YouTube. Y esta idea la cogí de una muchacha que se llama Canela. Canela, Canela, ella hizo este cuadro con un árbol. Ella usó otros colores diferentes. Bueno, ella usó creo que el café. Y yo voy hasta ahora usando este plateado. Y el blanco, que usé el blanco y el pelado. Así que vamos a ver cómo me sale a mí este resultado. Y ahora voy a revolver este, el blanco. No sé si le eché lo suficiente. Miren cómo se ve el blanco. Con el pelado. Muy bonito el color. Y así se va revolviendo. Miren que las personas inventan cosas en la internet. Cosas que uno puede hacer para vender. O para adornar su casa. Miren cómo se ve el blanco. Está lleno de burbuja. Yo creo que les tengo que poner más resina. Porque son dos y dos. Yo creo que les tengo que poner más resina. Miren que bonitos colores, estos pigmentos los compre en esta compañía en Amazon, se llama así pues si alguien está interesado y viene en el paquete 24 y pagas 20 dólares y el envío es de gratis, vamos a ver si esto no me quedo muy aguado. Gracias por ver el video. Qué bonito el color gris. Está lleno de burbujas. Ahora lo que voy a usar es la pistola caliente. Miren, para si alguien está interesado, cómo se llama, las compras en Amazon también. Alguien está interesado en hacer cosas con manualidades con resina. Esto es para quitarle las burbujas y calentar la resina. Gracias. 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 Que no le falta la pintura, la resina. no le falta la pintura dunda. Y ahora voy a poner el blanco perlado. La verdad es que me alcance porque parece como que no va a alcanzar. Aquí lo ponemos. Y la calentamos de nuevo un poquito. Y ahora voy a poner el blanco. Y la vamos así poniendo por todo alrededor que no le falte en la tablita. Y ahora voy a poner el blanco. Voy a hacer dos tablitas. Pero solo estoy haciendo esta. Este va a ser el primer video. Que es la primera continuación. Si puedo los hago juntos. Pero esta va a ser la primera parte. Ahora lo vuelvo a calentar otro poquito. Para quitarle todas las burbujas. Y aquí hay que mezclar un poquito el color. El blanco con el... Con el gris. Y después que ya termine este paso. Sigo con el segundo paso. Que va a ser la... Como ponerle... Como ponerle pegamento. Para hacerle un... Para hacerle un... Uy... Esto tiene dos cosas acá. Ahora... No sé qué será. No sé qué será. Tenemos que hacerle así para que la resina se le vaya a todas las burbujas. Que la resina se le vaya a todas las burbujas. Aplausos. 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 Como ven chicas, hay una parte ahí que es la resina. Como está tan caliente, se ahuó mucho la resina, entonces lo estoy tratando de hacer así para que se mezcle en esa parte que se me le fue, porque está muy, muy demasiado caliente. La resina está demasiado caliente. Uy, que caliente se siente. Bueno, y hasta aquí el video. La primera parte de cómo preparar la tabla para hacer un arbolito. Los veo hasta el próximo video. Gracias. A la segunda parte, mejor dicho. Muchas gracias, muchas bendiciones.